¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de lunes, iniciando lo que puede ser la cobertura de lo que sucederá el fin de semana con la principal pelea del fin de semana, que será ese combate de título por el cetro vacante de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo, que enfrentará a Ray Vargas, campeón vigente de las 126 libras en ese organismo, contra el primer clasificado en las 130 libras, o Jackie Foster. Una pelea que tiene varias curiosidades. La primera, obviamente, porque la primera, evidentemente, es el hecho de que Vargas aspira a un título que había dejado vacante, el Shakur Stevenson, y va contra uno, Jackie Foster, que por más que no sea altamente conocido, es un rival de mucho respeto y muy difícil de vencer. También por el hecho de que no tendrá en la esquina a Nacho Beristain, y se habla de divergencias entre ellos, cuestionamientos, críticas que le hizo precisamente Ray Vargas a Don Nacho, que aparentemente no estaba cumpliendo su labor como entrenador, y decidió cesarlo, y obviamente no lo va a tener en la esquina. Es un factor que tiene trascendencia en función del resultado. De acuerdo con el resultado, se sabrá si faltó o no faltó Don Nacho en la esquina, un histórico, obviamente, del boxeo mexicano. Pero esta pelea, lo que tiene de característica más especial, es el hecho de que si Ray Vargas vence a o Jackie Foster, se transformará en otro campeón mexicano monarca, con tres títulos en tres divisiones diferentes, como termina de lograrlo Emanuel, el vaquero Navarrete. Y la característica, la curiosidad que queríamos abordar en este video, es el hecho de que también podría ser una hazaña express, lo titulé en el video, talmente como sucedió con el vaquero Navarrete, y como sucedió también con Leo Santa Cruz, aunque en el caso de Santa Cruz, son cuatro títulos en cuatro divisiones diferentes, y el último, el de las 130 libras coincidiendo, también fue una hazaña express. ¿Qué es hazaña express? Desde mi perspectiva, aquella que se logra por oportunismo, por atajos y apenas en una pelea. Ese es el punto. En el caso de Emanuel Navarrete, el ex campeón aún, no se sabe si va a renunciar, de las 126 libras, y quedó vacante el de las 130, y él sube por un atajo aprovechando su condición de campeón para reclamar su oportunidad. Y su oportunidad era, obviamente, contra Oscar Valdés. Sin embargo, Valdés sufre una lesión, y llaman al que le sigue en la clasificación, que realmente es un boxeador de segundo nivel. Nunca yo voy a entender por qué estaba clasificado Liam Wilson en esa posición, más allá de que sea bueno o mal boxeador, de acuerdo a la mirada de cada uno. Es un Pugil que nunca había salido de Australia, que no tenía un gran palmarés, que no tenía una gran historia. En el boxeo apenas 11 peleas, una derrota por knockout, y un solo rival medianamente decente, enfrentado, que fue Matías Rueda. Ya sabemos la historia de esa pelea con el vaquero, cómo se hace campeón, y no viene al caso comentar la pelea. Sí el hecho de que el vaquero con una sola pelea hizo historia. Es decir, no hay un proceso para llegar a ese título, que es una cosa que yo siempre voy a cuestionar, asociándolo con campeones del pasado, que tenían que sufrir y sudar mucho antes de ser campeones. En el caso del vaquero, lo hizo en una pelea, que más allá que le costó, era un rival de segundo o tercer nivel. Es decir, no cabía que estuviera clasificado o ranqueado. Lo mismo sucedió, y esto hasta yo creo que fue peor, lo de Leo Santa Cruz. Porque Leo Santa Cruz tenía una pelea contra Miguel Flores, era campeón de 126 libras, tenía una pelea contra Miguel Flores, Flores se lesiona un tobillo y llaman a Rafael Rivera de reemplazo, Leo lo venció, y la pelea con Flores no cedió. Entonces cuando va a pelear con Flores, era también defendiendo su título de 126 libras, queda vacante el de las 130 libras, lo deja vacante Yermonta Davis. Entonces la AMB, no sé si la AMB o quién decidió, que en vez de que fuera por 126 libras, que fuera por 130. Ya que estaba vacante, pelearon los dos, que eran dos que venían de 126. Es decir, le pasaron por arriba a los clasificados, los que estaban queriendo pelear por, digamos, la 130 de la AMB, y se lo dieron a Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz ganó aquella pelea que fue anodina, realmente una pelea muy aburrida. Ganó en las tarjetas, él estaba como favorito 41 en esa pelea. Y Leo Santa Cruz se hace campeón, entonces de esa manera conquista su cuarta corona en cuatro divisiones diferentes. Una hazaña que también ha conquistado Canelo Álvarez, por ejemplo, uno de los últimos en lograrlo. También campeón en cuatro divisiones. Leo Santa Cruz campeón en cuatro con una sola pelea. Y en la siguiente pelea, a ver ustedes, que aquí viene todo lo absurdo, enfrenta a Yerbonta Davis, recordamos el knockout que le aplicó Yerbonta Davis, y pone en juego ese título que había dejado vacante Yerbonta. Pierde con Yerbonta, pierde ese título, pero no pierde el de la 126. Es decir, siguió campeón, supercampeón de la 126 libras de la AMB y no peleó más. Hasta que ahora, en estos días pasados, renunció a ese título. Estuvo casi cuatro años sin pelear. En el 2020, tres años sin pelear por ese título. Digo, casi cuatro años, efectivamente, porque no peleaba desde el 2019 hasta el 2023. No defendió su título y siguió siendo campeón. Pero, digamos, para la estadística, para los libros de la historia, Leo Santa Cruz es campeón en cuatro divisiones, por más que haya peleado una sola vez en 130, haya sido por un atajo y con un rival heredado de las 126 libras y en una pelea que no era por 130 libras. Esa es la verdadera historia. Entonces, quizás se enojen conmigo por tocar este tema, pero realmente es vergonzoso, porque realmente en el pasado hay púgiles que les costó sudor y sangre, años, peleando para llegar a lograr esa hazaña. Leo Santa Cruz lo conquistó en una pelea y lo perdió enseguida. Pero, obviamente, eso ya la alcanza para figurar en los libros. Lo mismo va a suceder con el vaquero Navarrete, porque ahora anda circulando una... Yo aclaro que todavía no he podido confirmarla, pero anda circulando una información de que hay dudas en el equipo del vaquero Navarrete en permanecer en 130 porque se han dado cuenta que no les da la pegada. Han sentido la pegada, repito, de un rival como Liam Wilson y se han dado cuenta que no les da la mano, cosa que sí les daba en 126 y 122. Y hay una alta posibilidad de que el vaquero decida no pelear en 130 y mantenerse en 126. Esa información está circulando, yo no la he confirmado, pero tiene visos de tener algún sentido por el hecho de que no se vio bien el vaquero Navarrete en una pelea donde realmente era amplio favorito y debió verse mejor. Entonces, debido a eso, hay una preocupación en el equipo máxime que ahora va a enfrentar a Óscar Valdés y hay una posibilidad pequeña o grande de que decida quedarse en 126 y renunciar a ese título y ya quedaría en los libros también. Sería bochornoso porque con una sola pelea subió, bajó, aprovechando una oportunidad. Ya figura en los libros, pero en realidad peleó una vez sola y contra un rival que era de tercer nivel. Por eso, ahora el que va a pelear y va a tratar de conquistar eso también, una hazaña express, es Rey Vargas el próximo sábado. Va a pelear contra Jackie Foster. El Rey Vargas venía de ser campeón en 122, renunció allí, tuvo una lesión, después decidió subir y subió directo a pelear por un título. Tuvo una pelea antes y enseguida fue contra Maxallo por las 126 libras, un título que estaba también vacante. Enfrentó a Maxallo, lo venció y se hizo campeón. No lo defendió ni una vez y apareció la oportunidad ahora. Cuando quedó libre el de las 130, levantó la mano y automáticamente el Consejo Mundial de Boxeo le permitió subir a pelear con hoy Jackie Foster. La diferencia de la hazaña express de Rey Vargas, que es totalmente igual, porque es una sola pelea y nada más, y ya se hace campeón y ya entra en los libros. La diferencia es que, cuidado, Rey Vargas tiene un rival difícil. Yo les dejo el enlace al primer video que hice sobre esa pelea, donde empecé a hacer una primera mirada a la parte técnica, a lo estrictamente boxístico. Y cuidado, porque Jackie Foster es un rival de respeto, un hombre rápido, complicado, incómodo, y que le va a hacer una pelea difícil a un Rey Vargas, que viene subiendo muy rápido, de 122, 126 y ahora 130 libras. Quizás le pueda pasar o no lo de Emanuel Navarrete, que en 130 libras se dé cuenta de que su pegada no es la misma que en divisiones anteriores, que pierda velocidad por el aumento del físico, del peso, y obviamente va contra un rival asentado en esta división, que ha tenido muy buenas peleas, que se ganó su lugar en la clasificación, y que tiene, repito, mucha velocidad, tiene buen golpeo y tiene buena pegada. Va a ser un rival incómodo. Cuidado, todavía no nos sentamos, esta semana vamos a hacer una previa de esa pelea, la vamos a analizar, obviamente, es la pelea de la semana, pero esa es la diferencia. Rey Vargas va contra un buen rival, cosa que no ocurrió ni con Leo Santa Cruz, ni con Emanuel Navarrete. Por eso, la curiosidad a destacar es que quizás el próximo sábado, en caso de una victoria de Rey Vargas, él se convertiría en un nuevo campeón express, o mejor dicho, alguien que consigue una hazaña express y entra directamente por la puerta del costado a los libros de la historia. Gracias. 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 Gracias.